Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Los Caligares, con Big Javi, inspector, tremendo artista, tremenda voz loco que pueden ver más arriba de la última reacción, que hace un montón no lo traemos, imagínense que la última reacción fue con el fondo azul horrible que tenía, pero bueno, vamos con Añejo W, en vivo de la Plaza Condesa, mayo 2016, a ver qué onda esto. Pero bueno, me dijeron que hay alguien que ustedes conocen y que quieren mucho, así que lo voy a invitar para que brinde con nosotros el señor Big Javi, inspector. ¿De dónde son los Caligares? Tío, por la manera de hablar el chavo, ¿no? Adelante, maestro. ¿Es argentino el cantante? ¿O la banda? ¿Qué onda? ¡Raza! ¡Buenas noches, chingados! ¡Qué grande chavo, ¿no? Yo quería algo simple para tomar, pero veo que está bueno esto, ¿no? ¿Qué me has traído, señor? Maestro, para ti y para toda la gente, lo clásico, lo de siempre, Añejo W. Ché, yo también quiero probar, loco. ¡Salud, México! ¡Mi raza! ¡Chingo! Son de Argentina, ok. ¡Qué grande, qué grande! ¡Esta comunión musical, maestro! ¡Salud! No tiene hielo, así que mucho cuidado. ¡De giro por ustedes, raza! ¡Salud! ¡Qué buena onda, eh! ¡Chicón! Argentina y México juntos, papá! Fui y se pasó el amor de mi vida Y hasta pude dejar de beber Fui por vos que olvidé mi persona Y de ti por completo mi ser Me prendí del olor de tu sombra Puse todo lo mío a tu nombre Y hice todo lo que puede un hombre Para darme la felicidad ¡Qué buena parte! ¡Qué buena parte! ¡Mandé no más, maestro! ¡Mandé! ¡Jajaja! ¡Ah! Lo que de cerca no quería ver ¡Y buen tima, lejos! ¡Oh, ese bajo, eh! ¡Qué bestia, loco! Ese chabón canta muy bien Una chance de terminar esta canción así ¡Oh, doble B! ¡Qué voz! Este tipo tiene una voz tremenda, boludo ¡Qué buena onda, loco! Yo los conocía, eh Obviamente que yo del rock actual no sé nada Porque como que siempre dije que estábamos cayendo en los pedazos Pero veo este tipo de banda y digo ¡Ojo, ojo, Argentina! Que quizás estamos volviendo a ser un rock decente, ¿no? Los Caligaris Ahí me mencionaron que son argentinos Bueno, obviamente se sintió este escabe a mente Y que también tenía una similitud de los auténticos Que me gusta, me gusta eso Bueno, Big Javi, ya lo escuchamos Dos canciones escuché de él Muy buenas, muy buenas realmente Para seguir conociendo de él Le debo otra buena escucha a Big Javi O por lo menos tal vez es su etapa inspector Ustedes me dirán eso después Pero de por sí Este fit, muy bueno, loco Argentina y México ahí juntos Como tiene que ser Fueron fuerte los fit de Argentina-México Chile-México Chile-Argentina Todo lo que sea de nuestro continente Lo banco fuerte Me gustó mucho Me gustó mucho conocer esta canción Añejo W Ahora tengo ganas de que me manden un Añejo W Así que siéntanse libres también De dejar un Añejo W Pero también siéntanse libres De dejar más temitas de los Caligaris O de Big Javi Vamos a ver qué haríamos a futuro Pero muy bueno, loco Muy bueno este escabe Todo sonando perfecto El punteo del bajo me encantó sobre todo Y bueno, los instrumentos de viento en un escabe Es algo que no puede faltar Para ir saltando y darse con todo Así que, amigos Nada más que decir Qué temazo, loco Qué temazo realmente Para seguir conociendo Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao